Como brillan las estrellas y el sol en tu mirada Seremos un país con dignidad y esperanza El país que merecemos paso a paso va a surgir Porque nada es para siempre y ya les llegó su El 85% o más está con el proyecto del cambio Y es que la hora del cambio ya llegó Ya llegó Y es que la hora del cambio ya llegó Ustedes tienen que proclamar ese cambio Para que descubren con un hecho en toda la República Dominicana Vamos a avanzar Y siéntete Este día van a decir a otro con amor El cambio va y el PDD se va El cambio va y el PDD se va El cambio va